Con todos son exactamente las 8 de la mañana, hoy día vamos a tener un invitado especial que es el alcalde José Manuel Palacios, todavía no ha llegado, está en camino, nos ha anunciado que están muy cerca. Él es el alcalde de La Reina, en su momento La Reina en Santiago de Chile, en su momento lo recibiremos como corresponde, pero mientras tanto y en aras a la puntualidad, dado que son las 8 de la mañana, vamos a dar inicio a nuestra reunión número 335, repito, 335 desde que comenzó nuestra primera gestión y es la segunda reunión del año 2018. Para tal efecto, le voy a pedir a nuestra Secretaria General del Consejo que se sirva a pasar la lista del caso. Comisario de Miraflores, en representación, el Capitán Milton Barrón. Jefe de la Divinca de Miraflores, San Isidro y Lince, Comandante PNP, Marco Antonio Montero Peche. Jefe del Departamento de Turismo, Comandante PNP, William Tuesta Chávez. Jefe del Departamento de Tránsito Sur 1, Comandante PNP, Javier Vela Arangoitia. Jefe del Escuadrón de Emergencia Sur 1, Comandante PNP, Emilio Valverde Morales. Comisario San Antonio Mayor, PNP. Jefe de la Compañía de Bomberos, Miraflores 28, Teniente Brigadier Ernest Espinosa Velaunde. Fiscal Provincial de la Segunda Fiscalía Penal de Miraflores, doctor Humberto Ruiz Peralta. Juez del Cuarto Juzgado de Paz Letrado, Barranco y Miraflores, doctor Hugo Granados Manzaneda. Representante de las Juntas Vecinales ante el Comité de Seguridad Ciudadana, señor José Fernando Carrera Sarabia. Presidente. Subgerente de Defensa Civil, encargada, la doctora Gloria Corbacho Becerra. Coordinador Distrital de las Juntas Vecinales de la Policía Nacional, señor Bertín Díaz Agostinelli. Gerente de Desarrollo Humano, doctor Carlos Contreras Ríos. Director General del Hospital Casimir Ulloa, doctor Enrique Gutiérrez Llosa. Directora del UGEL número 07, la señora Gloria María Saldaña Usco. En representación, el señor Frisch Torres. Al corón, señor alcalde. Muy bien, con el corón reglamentario damos por instalada la sesión de la fecha. Hoy es 12 de enero del año 2018. Vamos al primer punto que tenemos nosotros, que es el reconocimiento con la entrega del tulipán de oro a un grupo de serenos, paramédicos y serenos motorizados, que tuvieron una acción destacada. Una acción destacada en una situación compleja de un incendio en el distrito, en la calle Borgoño. Y lo que hemos considerado nosotros, que esta acción destacada debe ser reconocida, debe ser premiada. Y en ese orden de ideas, hoy vamos a iniciar esta reunión con este reconocimiento. Vamos a la misma, entonces. Muy buenos días. Antecedente. Perdón, me está llegando el alcalde de la Reina, voy a salir a saludarlo, a instalarlo, y seguiremos con la reunión. Perdón, me está llegando el alcalde de la Reina, voy a salir a saludarlo, a instalarlo, a instalarlo, a instalarlo, a instalarlo, a instalarlo. Un tema también importante y extensa. Estamos en el Comité Distrital de Seguridad Ciudadana, que todos los viernes nos reunimos a partir de las 8 de la mañana. Hoy tenemos nuestra reunión número 335, desde que se inició nuestra primera gestión en el 2011. 335 reuniones del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana no es un tema que se pueda conseguir así nomás. Creo que hay un gran mérito en ese sentido. Y es el mérito de todos los miembros del Comité de tener esa voluntad política y esa constancia de poder estar presentes, trabajando aquí por su comunidad. Es la segunda del año, tuvimos una la semana pasada y esta es la segunda reunión. Y hoy comenzamos la misma reunión con una distinción que vamos a tener a cuatro representantes de la comuna, dos paramédicos y dos serenos motorizados que tuvieron una intervención valerosa hace pocos días atrás que en un siniestro, durante un siniestro donde se había producido un incendio actuaron muy rápidamente ayudando obviamente a los bomberos, pero también poniendo en riesgo sus vidas y algunos de ellos también sufriendo algunas quemaduras, pero se logró el objetivo que es poder rescatar a las personas y hacer que todo camine en orden para la comunidad. Por eso que comenzamos con ellos. Al final de la reunión le vamos a reservar algunos minutos, si usted lo desea, sí. Si quiere comentarnos algo, decirnos algo, bienvenido. Muy bien, entonces vamos a continuar con el tema del reconocimiento a nuestros paramédicos y serenos motorizados. Muy buenos días, señor alcalde, miembros del Comité de Seguridad Ciudadana. Iniciamos con el antecedente. El día martes 2 de enero de este año 2018, siendo las 21 horas aproximadamente, se produjo un incendio en la avenida, en la vivienda ubicada en la calle General Borgoño 681, interior 16, de propiedad de los esposos José Alcalde Ríos y Lina Rojas, llegando al lugar el personal de paramédicos y serenagos, quienes de inmediato, previa evaluación de los hechos, procedieron a intervenir y apoyar en el rescate de personas de acuerdo al siguiente detalle. Participación de los intervinientes. Paramédico José Sánchez Munaya. Vamos a invitar a nuestro alcalde, el doctor Jorge Muñoz Wells, para reconocimiento del paramédico José Sánchez Munaya. Ingresó al inmueble constatando que el siniestro se estaba produciendo en el segundo piso y que en el interior se encontraba amenazada por las llamas una persona desnuda de sexo masculino, por lo que atravesó la cortina de humo y aún con el calor intenso para llegar a esta persona. Quien responde el nombre de José Alcalde, la misma que opuso resistencia para su rescate, no queriendo salir del lugar, pues quería salvar sus pertenencias y sus animales domésticos. A mérito de esta valerosa acción, el paramédico sufrió quemaduras de primer grado en el brazo derecho y mejilla derecha. Las palmas entonces para el paramédico José Sánchez Munaya, con este reconocimiento por su destacada labor. La felicitación es entonces para el señor José Sánchez Munaya. Vamos a invitar reconocimiento para el paramédico chofer Cristian Trinidad Rojas. Ingresó al inmueble con su compañero paramédico Sánchez Munaya, quedándose en la escalera que daba al segundo piso, aproximadamente dos metros de distancia del ambiente en llamas, asistiendo en todo momento a su compañero para que resista la alta temperatura del lugar, arrojándole agua con un balde para refrescarlo y enfriar su ropa. Incluso le alcanzó una toalla mojada para que cubra la nariz, la boca y así evitar la asfixia. Y fue quien recibió al propietario del inmueble sacándolo de la zona de riesgo. Las palmas para el paramédico chofer Cristian Trinidad Rojas, que recibe este reconocimiento de manos de nuestro alcalde, el doctor Jorge Muñoz Wells. Vamos a evitar a motorizado Walter Brandán Flores. Procedió a aislar la zona del siniestro y organizó a los vecinos conformando una cadena humana que se pasaban de mano en mano los baldes de agua e incluso procedió a mojarse completamente para poder asistir al especialista Trinidad, que además se encontraba al interior de la vivienda. Fuerte las palmas para reconocimiento al motorizado Walter Brandán Flores. Recibe este reconocimiento de nuestro alcalde de Miraflores, doctor Jorge Muñoz Wells. Felicitaciones entonces para Walter Brandán Flores. Invitamos a motorizado Parrish Paredes Riva de Neira. Llegó al lugar del incendio procediendo a aislar la zona afectada. En tales circunstancias observa que una señora que se encontraba cerca de la puerta de ingreso al lugar del siniestro, gritaba pidiendo auxilio y manifestaba que su esposo se encontraba en el interior y en su desesperación ingresa al inmueble procediendo de inmediato a mojarse completamente e ingresar detrás de la señora. Alcanzándola a la altura de la escalera y por la temperatura reinante en ese momento comenzó a desvanecerse siendo llevada hasta el exterior en espera de la llegada de los bomberos. Fuerte las palmas para motorizado Parrish Paredes Riva de Neira quien recibió este reconocimiento de manos de nuestro alcalde de Miraflores, doctor Jorge Muñoz Wells. Bien, nuestro agradecimiento entonces pues a las personas que han sido distinguidas por su labor y por haber hecho no solamente ordinariamente la labor sino extraordinariamente bien realizada la misma. Muy bien, vamos entonces a lo que es el tercer punto que ya tenemos acá que es la aprobación del plan de seguridad para este año 2018. Ha sido enviado por correo a todos los miembros de este comité. Veo que algunos de manera importante ya lo han impreso también, lo han estudiado, lo han resaltado. A aquellos miembros del comité que estén a favor de aprobar el plan si van a expresarlo en señal de conformidad. Se aprueba por unanimidad de votos. Muchas gracias. Vamos a ir al siguiente punto que es el informe de nuestro secretario técnico, el señor Augusto B. García, el coronel B. García, para que nos comente la producción semanal. Gracias señor alcalde, señores integrantes del Comité Ciudad Ciudadana, ilustre invitado de nuestro querido país de Chile, amigos que nos siguen por Mirateven, muy buenos días. Dando cumplimiento a los encargos de la semana pasada, cumplo con informar al comité lo siguiente. El día miércoles 10 de enero se llevó a cabo una reunión de trabajo en la sala de crisis de la gerencia y en donde participaron el jefe de la central abierta de Miraflores, el sugerente de Serenazo, jefes de área y el señor Ismael Canales Riveros, presidente de la Asociación de Cambistas de Moneda Extranjera de Miraflores, quien estuvo acompañado de su directiva, habiéndose tratado entre otros puntos lo siguiente. Estrategias de seguridad para la venta de moneda extranjera en la vía pública, uso de los pulsadores adquiridos por los cambistas, uso de chalecos identificatorios y creación de otros mecanismos tecnológicos para poder interactuar, como es la creación de un WhatsApp exclusivo entre los cambistas y la central alerta Miraflores. Asimismo, quiero informar que de acuerdo a la ordenanza municipal 256 del mes de mayo 2007, nuestro distrito declara como zona restringida para cualquier tipo de concentración o manifestación público a un sector de Miraflores, dentro del cual se encuentra incluido el perímetro, así como los alrededores del parque central de Miraflores. Sin embargo, la Confederación Nacional de Trabajadores del Perú, CGTP, estableció como punto de concentración el parque central de Miraflores con motivo a la marcha programada para el día 11 de enero de 2018. Por lo expuesto, se procedió de inmediato a oficiar al Ministro del Interior, Director General de la Policía Nacional, a la Oficina Nacional del Gobierno Interior, y Comisario Miraflores, haciéndole conocer el contenido de la ordenanza municipal número 256. Es así que se logró evitar la preconcentración en el Parque Kenny. Sin embargo, un grupo de 200 personas el día de ayer se apersonaron a tal lugar en donde la Policía Nacional tuvo una destacada actuación, pudiéndolos conducir fuera de la jurisdicción en la marcha hacia Lima, no habiéndose presentado novedad e importancia. Asimismo, quiero informar como todos los lunes a las 4 de la tarde en el Consejo de la Municipalidad de Miraflores, se llevó a cabo la reunión con el Ministerio Público, los comisarios del Distrito de Miraflores y San Antonio, y el Jefe de la Divincri, a fin de mejorar las coordinaciones operativas de intervención, de procesos y distribución de información, todo ello con el objetivo de acelerar las acciones administrativas ante cualquier intervención. Eso es todo lo que tengo que informar por momento, señor Alcalde. Muy bien, muchas gracias. Voy a dar el uso de la palabra si es que hay alguien que quiere hacer algún comentario, algún tema complementario a lo dicho por el Coronel Bea. Si no tenemos ninguna intervención, le daremos el uso de la palabra al responsable de la comisaría de Miraflores. Adelante, por favor. Señor Presidente del Comité de Institución de Ciudadanos, autoridades presentes en representación del comisario Jorge Maguiño Porras, se va a hacer el informe de reportes semanales de las ciencias delictivas en la jurisdicción. La producción policial de la semana del 05 al 11 se ha obtenido en un total en intervenciones 10 detenidos por fragante delito, en la cual les podemos resaltar que son seis detenidos en fragante delito por la modalidad del delito contra el patrimonio, tentativa de hurto, hurto de celulares, así como también hurto de bicicleta. A su vez, se ha obtenido la detención de tres personas en fragante delito por delito contra la seguridad pública, peligro común, consecuente de accidente de tránsito, y un detenido por lo que es tentativa de feminicidio, que las cuales han sido puertas a disposición con atestado policial a la fiscalía correspondiente. Asimismo, se continúa todavía con el plan de seguridad en los servicios policiales en los diferentes puntos de la jurisdicción con el apoyo de otras unidades policiales. A su vez, se informa que el día de ayer la Policía Nacional de Perú, conjuntamente con el personal de apoyo, optó por tres servicios de seguridad en la pre-concentración en el Parque Kennedy con motivos de una marcha dispuesta por la seguridad. Eso sería hasta el momento para informar, señor alcalde, con relación a la producción policial de la comisaría de Miraflores. Muchas gracias, capitán. El comandante Maguiño, entiendo, está rindiendo un informe en estos momentos, ¿no? Así es, señor alcalde. Yo quisiera preguntar de las personas que llegaron ayer, estas doscientas. La marcha no estaba autorizada para ser iniciada aquí en Miraflores, pero estas doscientas personas, ¿dónde se concentraron exactamente y por qué se les permitió si la marcha no estaba autorizada? Estuvieron pre-concentrados en el umbral del óvalo de Miraflores. El coronel jefe del dispositivo está esperando disposiciones y órdenes de su comando a ver qué medidas se toman con relación a ellos. Y viendo las circunstancias y la proyección de alteración grave de orden público en nuestra jurisdicción, optaron por permitirle marchar en forma ordenada, con resguardo policial adecuado, hubieron más de cien efectivos policiales en la unidad de servicios especiales y vieron por conveniente y tuvieron el aval del comando operativo para poderlos acompañar a toda la avenida de Equipa hasta el centro de Lima. O sea, la idea fue, a pesar de que no estaban autorizados acá, no generaron ninguna situación que pudiese traer consecuencias. Correcto. El uso del material lacrimógeno iba a perjudicar a todos los ciudadanos que estaban en estos momentos en el mes. Sería interesante volver a hacer un documento, sobre todo a la ONAJ y al Ministro del Interior y a todos los responsables, para decirles que a pesar de que existe una ordenanza restrictiva en ese sentido para poder hacer concentraciones en la zona, esta situación no se llegó a cumplir, digámoslo así. Solo para que quede constancia, ¿no? Y para que a futuro evitemos nosotros también alguna situación de esta naturaleza que pudiese darse. Si bien es cierto que nosotros consideramos que la libre manifestación es un derecho de las personas y el libre tránsito también, no es menos cierto que existe una norma de preservación, sobre todo de preservación de este entorno, porque ya hemos tenido casos en los que llegan personas que se concentran y generan impactos en el mobiliario urbano, impactos en el parque central, las flores, qué sé yo. Entonces, habría que reiterar por lo menos la comunicación para que quede una constancia ahí, ¿ya? y pediría que eso sea a través suyo, coronel. Muy bien, ¿algún otro tema? ¿Alguien que quiera hacer alguna expresión complementaria? Si no tenemos más temas respecto a este punto, le vamos a dar el uso de la palabra al responsable de la comisaría de San Antonio. Buenos días, señor alcalde, autoridades presentes. Para informarles sobre la productividad en la comisaría de San Antonio del 5 al 11 de enero, bueno, el día 8 de enero se intervino a la persona de Juan Carlos Romero Rodríguez por el delito de violencia física y psicológica contra la mujer, el cual fue puesto a disposición en calidad de detenido a la primera fiscalía de Miraflores. El día 11 de enero se detuvo a Jorge Luis Morillo Vázquez, el cual se encontraba requisitoriado por asistencia familiar. También fue puesto a disposición del 17 juzgado penal. No ha habido más novedades de relevancia en la juicio. Ese primer caso mencionado que tiene que ver contra, digamos, un delito contra una mujer, ¿cómo fue? ¿Qué se produjo? Bueno, este señor subió al Metropolitano y al sentarse al costado de la agraviada lo hizo de una manera... O sea, hubo tocamientos indebidos. Llegó hasta agresiones. Y eso está en la actualidad en manos de la fiscalía, de la primera fiscalía. No sé si tenemos algún reporte en la fiscalía de cómo van estos... Se han mencionado hasta dos temas. También la comisaría de Miraflores ha mencionado que había algo que había sido trasladado a la fiscalía. ¿Le damos el uso de la palabra al señor fiscal? Doctor Diego, tiene el uso de la palabra. Buenos días a los miembros del Codice. Señor alcalde, con relación a lo que ha mencionado de la presunta tentativa de violencia contra la mujer, en este momento la fiscalía de turno es la primera fiscalía de Miraflores, pero por mesa única de partes, hasta el momento no se ha tomado conocimiento de este caso. Lo más probable es que de repente haya ingresado a la primera fiscalía, teniendo en cuenta que son dos fiscalías. Ahora, lo que sí se ha tomado conocimiento son hechos del turno, que por lo general son delitos contra el patrimonio, que en el mes de diciembre aumentaron. También debido a, por fiestas navideñas, fin de año, se incrementaron delitos contra el patrimonio y conducción en estado de ebriedad, que son los que se están recepcionando los resultados de investigación. Ahora, delitos de violencia, también existe una gran cantidad, que lo que se hacen en muchos casos de ellos es formalizar las denuncias, además que ha habido una modificación que ya no cabe la pena suspendida sobre delitos relacionados a lesiones contra las mujeres, violencia contra la mujer, que en esa manera también va a ser un sustento para la fiscalía para evitar ese tipo de lesiones. Ahora, en este momento la fiscalía está tratando de resolver los casos del año que se ha generado una carga considerable de reducir la cantidad, ya sea pronunciándose ya por el fondo de las investigaciones. Ese es todo lo que es. Para poder entender todos y tener el mismo lenguaje, cuando se dice que no cabe la pena suspendida, quiere decir que la sanción sí es efectiva. Claro, en este caso si se acredita la responsabilidad penal del investigado, se pediría en este caso una pena efectiva, que es un ingreso a un centro penitenciario. ¿No menor de cuánto? En este caso tendría que ser, bueno, ya no interesa si la pena es menor a cuatro años, podría en todo caso ser mayor a dos años si se aplicaría la pena efectiva, ¿no? De acuerdo. Muy bien, muchas gracias. No sé si alguien tiene alguna pregunta que quiera hacerle al señor fiscal o al responsable de la comisaría, al mayor, que nos ha dado el informe respecto del tema de San Antonio. Si no tenemos alguna pregunta en relación a ello, le vamos a el uso al comandante responsable de la Dipíncria, al comandante Montero. Adelante, señor comandante. Señor alcalde de Miraflores, buenos días. Señor alcalde del distrito de nuestro hermano país de Chile, señores miembros del CODICEC, buenos días. Bueno, en la semana hemos tenido, específicamente el día de ayer hemos culminado una investigación relacionada a una captura entre los sujetos que, si bien es cierto, no se han suscitado dentro de la jurisdicción, o en relación con algunas investigaciones abiertas que tenemos respecto a la misma modalidad de delito contra el patrimonio que es el llamado, el denominado villazo o combazo. Este es efectuado por tres sujetos, en lo cual se ha establecido que uno de ellos habría, sí, directamente participado en estos delitos. Tenemos acá tres investigaciones pendientes, una de ellas es la ocurrida hace unos meses atrás en la agencia de viajes, que está en la cuadra 3, si no me equivoco, de la avenida Pardo. Otra que también tenemos en una inmobiliaria, una oficina de una inmobiliaria también en Pardo. Y el último que se ha solicitado en Plaza Bea de la avenida Arequipa. Por ser investigaciones abiertas, estamos desarrollando unas diligencias de investigación para resolver esas carpetas fiscales. Con respecto a estos tres sujetos, ya han sido puestos a disposición el día de ayer con el atestado correspondiente, luego de hacer diligencias muy minuciosas, acuciosas y sobre todo, dándole los alcances al fiscal para que pueda sostener la prisión preventiva en forma efectiva, con todos los elementos que le puedan ayudar para que estos sujetos no logren impunidad. Eso es con respecto a, digamos, la captura última. Y también tenemos otro hecho, bueno, de sangre lamentable, también con el día, bueno, la semana pasada. Es con respecto a una anciana, una señora que, bueno, en forma accidental, bueno, en un intercambio de disparos entre un agente de seguridad, un policía, y dos malhechores que pretendían, pues, este, robar o robar a una persona que tenía supuestamente una cantidad de dinero. Lógicamente se frustró el robo ante la intervención de policía, pero esto originó un intercambio de disparos que a su vez se consumó, pues, digamos, en el lamentable fallecimiento de esta señora acá en la cuadra de la avenida Pardo. De la avenida Pardo, perdón. Eso, hemos efectuado las diligencias preliminares el mismo día, con todos los elementos que teníamos, y inmediatamente en hora de la noche fueron puestos a disposición de la división de homicidios para su investigación mucho más minuciosa. Con relación a eso, ¿se ha podido determinar algún elemento, alguna pista que nos lleve a, más o menos, saber quiénes serían los autores o los que pretendieron generar este robo? En realidad, lo que nosotros solicitamos es una pericia, más que todo, balística para establecer de dónde sale el disparo. Y ahí, si bien es cierto, tenemos hipótesis, o teníamos hipótesis, porque ya la investigación la tiene homicidios, está la que tenía particularmente yo, bueno, descartada con, digamos, un informe preliminar de los peritos. No está claro, al menos hasta ese momento, hasta ese mismo día, donde ya yo dejé de hacer la investigación, no estaba claro de dónde provenía exactamente el disparo. Más que todo por la trayectoria. Se hizo las coordinaciones con, digamos, directamente con el perito, y, bueno, él decía una cosa y yo pretendía, digamos, con mi hipótesis, de repente, relacionar otra. Entonces, había cierta discusión en ese sentido. Eso lo llevan ya a vislumbrar ya en la división de homicidios, lógicamente con unas pericias adicionales. ¿La persona que sufrió el intento de robo llevaba dinero en esos momentos? Bueno, había dejado una... Había hecho un recorrido inicial en un banco que está ubicado en el distrito de Jesús María, si no me equivoco es el Salaberry, en el mall de Salaberry. ¿Jesús María? Sí, sí. A partir de ahí ha sido pues jalado con la denominada modalidad de la marca, pero al momento de llegar a la cuadra 2, el señor no tenía dinero, más bien había ingresado dinero a esa agencia. Estos señores... Estos delincuentes habían tenido un mal dato y, lógicamente, lo que pretendían era robarle lo que supuestamente había sacado de ese banco. Ese hurto, como les repito, se frustra con la actuación del policía, ¿no? Se frustra con la actuación del policía y, bueno, y lamentablemente, pues, de eso surge un intercambio de disparos que ocasiona, pues, este incidente fatal. En la versión que usted tiene, hay algo que es bien importante. Si esta persona sale desde otro distrito, que es Jesús María, pasa por San Isidro, entra a Miraflores y lo van siguiendo, como bien ha mencionado, hay un dato, ¿no es cierto? Hay un dato mal generado porque no es que tuviese dinero, sino que había depositado dinero. Pero lo que habría que ver es con el propio banco. Con el propio banco porque si está saliendo esa información de una institución financiera donde esta persona ha hecho una transacción, quisiera decir, esa es una hipótesis, de que desde ahí están dando esos datos. Entonces, habría que, yo sé que ya no lo tiene usted, pero de todas maneras, en homicidios, habría que buscar hacer algún complemento de esta información y ver si esa pista nos lleva a algo, ¿no? Sí, efectivamente. No es un hecho aislado, en realidad son ya, si no me equivoco, dos o tres casos en los que, como usted bien dice, la hipótesis de día puede, de la información que nace de las agencias bancarias, ¿no? Hace poco, bueno, si me permite decirlo, también hubo un robo y fue televisado en otro distrito, yo creo que ha sido ayer o anteayer, donde también presumimos eso, que se efectúa o sale la información en el medio de la agencia bancaria, porque es muy exacto el dato, ¿no? Es más, digamos, hay una cantidad de dinero que yo pretendo sacar un día y le dicen, señor, no, no lo puede sacar ahorita, saquelo al día siguiente porque no tenemos embóveda, o sea, le da un espacio de un día como para poder efectuar, digo, ahí es una hipótesis, no lo estoy confirmando, le da un día como para, digo yo, efectuar alguna coordinación con X personas quienes son los que finalmente ejecutan, digamos, este marcaje o este seguimiento para finalmente consumar su delito. Son hipótesis que se manejan y no es como usted lo ha dicho en forma aislada, sino ya se está volviendo en forma recurrente, ¿no? En este tipo de hechos delitivos. Ahora, esto fue en la cuadra 2 de Pardo, ¿no es cierto? Así es, a dos cuadras en el Ovalo había una, y ahí le voy a dar el pase al comandante Valverde, ahí había una unidad de Sur 1 haciendo un táctico patrullando, entendería yo. Sí, efectivamente ahí hay un puesto táctico que es este movible de acuerdo a la central, ese vehículo había estado en movimiento y se está especificando si habían llegado pero en el reporte que se solicita ellos, ellos no se percatan de este incidente que hubo a dos cuadras y media donde están ellos. No se pudo determinar porque hemos visto su cámara, porque tienen cámara y ellos en ningún momento se percatan de esa situación que hubo. Hola comandante, ese es un tema como para evaluar, ¿no? Internamente yo le pediría que ustedes hagan la evaluación del caso porque si estaba tan cerca y ahí iba a la acera y creo que lo más elemental es por lo menos preguntar qué está sucediendo o salir hacia la zona para ver qué puede haber sucedido también, ¿no? Me da la sensación que a veces tenemos que pensar que lo que tenemos que hacer nosotros como comunidad entera en esta práctica que se llama Miraflores 360 grados todos juntos por la seguridad ciudadana es romper ciertos esquemas o cierta inercia que puede existir y eso tiene que comenzar desde la cabeza en este comité distrital de seguridad ciudadana y que me incluyo yo hasta el último miembro del comité tenemos que romper inercias y ponernos la tarea para que este tipo de cosas no vuelvan a suceder a raíz de esto han habido muchas voces que se vuelven a levantar y que cobran vigor y que dicen que no debe haber intercambio de dinero en las calles ojo que esto no ha sido un intercambio de dinero en las calles sino era una persona que era propietario de una casa de cambios formal en el distrito pero que supuestamente le habían dado el dato a los ladrones a los marcas para poder generar este ilícito pero otra vez vuelven a surgir los temas si deben haber o no deben haber cambistas en las calles de hecho el coronel ha comenzado su informe diciendo que se ha reunido con los cambistas hay una preocupación hay algunas personas que utilizan esto de una manera política también para decir miren que tal descuido que puede haber en Miraflores ¿no? entonces lo que yo si quiero pedir a todos a todos los miembros del comité es que rompamos ciertas inercias para que este tipo de cosas no se vuelvan a repetir por ejemplo el tema de tener un táctico en en el óvalo es algo muy valioso pero si el táctico no actúa o no percibe pierde valor creo que es elemental este raciocinio pero es así me lleva a eso a una reflexión paralela a veces paso por por la bajada de Armendariz y veo el táctico que hemos puesto nosotros con una unidad de serenazgo y muchas veces coronel he visto que la atención de ese táctico no es la que nos gustaría entonces ahí viene el tema el trabajo de los supervisores y los jefes de área que me están escuchando por allá hay que estar rondando hay que estar percibiendo hay que estar chequeando y de esta ronda de este chequeo de esta percepción salen cosas me voy a otro ejemplo y salgo de un tema netamente de seguridad ciudadanas y que tiene que ver más con tránsito el señor Armando Mendoza que está sentado allá también sabe que continuamente hay gente de la municipalidad un gerente municipal quien habla y otros más que lo estamos llamando porque percibimos que de pronto uno de los inspectores que está haciendo la labor bien en un sitio está descuidando en otro lugar o simple y llanamente no se ha metido a jugar el partido como tiene que jugarlo entonces hay que estar siempre atentos siempre atentos por favor porque de eso va a depender un mejor o peor resultado en las calles hace tiempo que no teníamos una ocurrencia de esta naturaleza hay que ajustar las clavijas porque eso nos genera una marca mala ya lo he dicho yo me ha dado una oportunidad cuando nosotros tenemos una hoja en blanco basta que le pongamos un puntito para que la hoja esté manchada y este no ha sido un puntito sino ha sido un punto que ha tenido una vida de por medio lo cual es un tema que rebasa muchas veces las expectativas de la propia municipalidad pero tenemos que buscar alguna otra solución para que esto vuelvo a repetir no se vuelva a dar en el distrito el concepto que nosotros estamos manejando es de tolerancia cero a la delincuencia tolerancia cero y eso es algo que tiene que estar siempre presente por ejemplo a Miraflores llegan muchos turistas comandante Tuesta que está acá que es responsable de turismo nos podrá decir cuántos turistas están llegando últimamente cómo está el flujo yo converso mucho con las personas que llegan y me dicen que se sienten seguros que caminan que las cosas van bien pero no me gustaría pues tampoco que una bala perdida termine dañando no solo a un residente sino a un turista o a cualquier persona eso es algo que tenemos que cuidar continuamente ¿de acuerdo? estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo muy bien muchas gracias ¿algún comentario? sí señor Fitch Torres señor alcalde bueno me integro después del año pasado pido disculpas de el lunes no hemos podido asistir no complementemos que este año deberíamos estar más fluido al lado de este comité que hace una gestión muy importante lo que usted ha comentado creo que tiene que ver con implementar una política de seguridad ciudadana tomando en cuenta la gestión por procesos y para resultados entonces ¿qué significa esto? que el sistema de seguridad ciudadana lo que usted ha dicho ¿no? esos puntos críticos o los sistemas de comunicación o de respuesta inmediata tienen que ser para lograr lo que usted ha indicado ¿no? entonces en ese sentido creo que el flujo rama que yo la pasada pude ver en el plan faltaría en todo caso definir para estas situaciones no previstas que van a aparecer y son inevitables a veces ¿no? porque van a aparecer entonces lo que acá cabría es cómo habiendo puntos de observación que hay como dijo a dos cuadras cómo debería haber una comunicación rápida respecto al tema de la denuncia de la violencia familiar cómo el sistema de atención de la justicia debería ser no esperar una semana o días para resolver un tema que ocurre entonces creo que el sistema debería ser ahora luego la estrategia creo en el caso nuestro por ejemplo en educación cada vez queremos minimizar los temas de violencia por ejemplo en la escuela existen más de 33 mil expedientes de denuncias de padres de familia que hacen ver que en la escuela hay violencia bullying entonces creo que ese tema también tiene que ver con el tema de seguridad ciudadana desde la escuela porque la escuela está en la comunidad está en el territorio del distrito de y nosotros queremos apostar este año a una escuela segura a una escuela saludable a una escuela de calidad porque lo que queremos es que la educación en lo que respecta al público sea cada vez mejor y más atractivo para la comunidad bien muchas gracias por su aporte yo le pediría que cualquier tema de mejora de plan de seguridad este plan ha circulado en los últimos días entre nosotros y cualquier cosa o al coronel vea para poder hacer digamos la mejora en sí mismo y los temas que están referidos a a lo que es educación cultura deporte sin duda tienen que ver con lo que es la seguridad porque es el eslabón más remoto si así se quiere decir de lo que es seguridad ciudadana se supone que gente más educada gente que está más ocupada en temas gente que tiene más cultura va a estar más alejada de las posibilidades de delincuencia común no siempre es así pero es es un poco la regla ¿no es cierto? entonces lo que nosotros tenemos que generar también es educación formal y educación no formal de hecho Miraflores se ha afiliado a una a una corriente que es ser una ciudad educadora a lo largo de la vida y hacer de las calles una aula abierta para que las personas puedan recibir cultura puedan recibir educación puedan tener espacios de desarrollo sin ningún tipo de discriminación porque lo que nosotros buscamos es que las personas lleguen y puedan nutrirse como ciudadanos solo un comentario hace dos días atrás yo estaba caminando por este boulevard que se ha hecho con los estacionamientos subterráneos que se han construido y había un grupo de chicos de la municipalidad que estaban trabajando aquí en el atrio de la de la iglesia una canción con lengua de señas para darle la bienvenida al papa que está por llegar en siete días más en seis días más en realidad y la verdad que es una experiencia muy bonita porque es un mensaje que estamos dando desde Miraflores con lengua de señas al cabo de un momento me encuentro con una persona que me dice alcalde podríamos tomarnos una foto con nuestros niños yo pensaba que eran niños que estaban en el grupo que estaban ensayando la canción la música y no eran personas de otro distrito del Agustino que habían venido a pasear y a poder tener un día de esparcimiento acá la señora me confesó que era su cumpleaños y que por eso había venido a Miraflores miren que bonito que interesante y nos pusimos a conversar y que me dijo la señora fíjense a pesar de todas las cosas que nosotros queremos ajustar y mejorar me dijo yo vengo a Miraflores porque es un sitio seguro y porque me siento bien me tratan bien entonces otra vez esta señora que no es de la comuna no es de Miraflores está caminando por las calles se está nutriendo está pasándola bien no hay una situación de discriminación y es una mejor ciudadana sin duda estoy seguro que esa persona con sus hijos van a regresar de donde han venido y van de alguna manera a ser mejores ciudadanos mejores personas eso es lo que estamos buscando entonces alguien me podrá decir eso suena utópico alcalde de alguna forma puede sonar utópico pero es la semilla que va a dar el fruto que nosotros estamos buscando y es lo que queremos no solamente es un tema de reacción sino es un tema de sembrar los valores en las personas para que no tengamos esta delincuencia que nos azota realmente de una forma increíble en el país eso es algo que nos preocupa muy bien no sé si hay algún otro comentario sí el señor Carrera tiene el uso de la palabra me parece que había el comandante que había levantado la mano no no señor Carrera muy buenos días señor alcalde señor alcalde José Manuel Palacios amigos todos esto me pidió la palabra porque como representante de los vecinos he estado reunido en varias en esta semana en varias oportunidades resalto las últimas frases del alcalde que dice la semilla es cierto desde que usted tomó el mando de este distrito todos los viernes nos venimos reuniendo y mejorando cada día más el sistema de seguridad ciudadana llegando siempre a los primeros lugares mi participación ahora es porque nosotros tenemos una temporada de playa nosotros tenemos un litoral si bien es en esta parte del litoral pertenece a la municipalidad de Lima y la comparte la policía nacional en lo que es respecto al salvavidas señor coronel una pregunta siempre todos los años siempre hemos tenido salvavidas por parte del serenazgo por parte de la municipalidad y para que entiendan los vecinos nosotros somos los que cubrimos esa parte de honorarios porque a veces es escaso la presencia policial de los salvavidas y nosotros reforzamos ello y hemos tenido muy buenas actuaciones tenemos en esta temporada volvemos a renovar ese compromiso humanitario con las personas que vienen a nuestro distrito a usar las playas de la Costa Verde y otra pregunta es estamos muy próximos a la visitada de nuestro santo padre entonces sabemos que Miraflores es un punto de encuentro y que yo sé que nosotros tenemos cuatro reuniones previas a esta porque acá el comité de seguridad no es cuando se apaga la luz se acaba sino que comienza nuevamente veo personas he hablado con personas extranjeras que han venido para ellos y se están hospedando en Miraflores entonces no solamente tenemos a nuestros compatriotas sino gente que viene de otros países para estar por lo menos verlo o estar cerca en alguna actividad si es así bueno uno más las fuerzas para tener un poco más de control dado que va a estar en el distrito de Surco entonces para tener la fluidez de los vehículos eso lo tiene el IMEX creo que ya usted debe estar coordinado en su encal era una corta intervención muchas gracias muchas gracias señor Carrera no sé si alguien coronel por favor señores buenos días permítame presentarme me integro al equipo soy el coronel Manuel Roncaya Durán he sido designado por mi comando como jefe de la división contra la lucha en la lucha contra la violencia familiar y la verdad que personalmente quisiera felicitar a la gestión en los años de servicio que tengo en la policía nacional casi 33 creo que es la primera vez que veo una articulación de autoridades con preventiva secreta problemática de la seguridad ciudadana y en su persona felicito a todos los integrantes de la mesa quiero transmitir cuál es el papel de la división que hoy comando y también de alguna manera poder atender la preocupación del compañero aquí presente en la mesa con relación a la violencia familiar esta división especializada de la policía cuenta entre otros con ocho comisarías de familia y ya tenemos aprobado por el comando de la policía nacional los planes de operaciones de intervención precisamente para prevenir situaciones de violencia en el entorno familiar a ser aplicados en coordinación en este caso con la jefatura de seguridad ciudadana y también tenemos los planes ya aprobados para intervenir en los puntos donde se estén produciendo situaciones que se dan en esta época del año vacaciones escolares el tema de la explotación laboral en el marco de la mendicidad y yo lo he venido coordinando con el coronel Augusto Vega para inmediatamente después de la visita del papa porque lo cierto es que casi el 80% del personal policial está comprometido en las operaciones de esta visita tan importante para nuestro país realizar operaciones policiales en ese sentido y atendiendo la preocupación de la violencia en los colegios esta división especializada cuenta con un grupo escénico que precisamente tiene presentaciones de sociodramas para prevenir situaciones de violencia familiar y en el entorno familiar y también en el marco del ambiente de los colegios aprovechemos el espacio de las vacaciones útiles para poder transmitir a través de este grupo escénico de la policía nacional en el marco en el cual podemos detectar casos de violencia porque la intervención no solamente la hace la policía la hacemos también acompañados con fiscales de prevención del delito y cuando se detecta alguna situación anómala o alguna expresión de un niño que está siendo víctima de violencia se actúa de inmediato valiosa va a ser también la participación de la gerencia de seguridad ciudadana de este distrito para poder actuar en ese sentido yo sinceramente lo felicito a todos muchas gracias muchas gracias coronel bienvenido sé que está por llegar también la formalización de su de su incorporación y lo más probable es que esto se producirá la próxima semana entendería yo deberíamos juramentarlo al coronel también como miembro del comité muy bien algún comentario no sé si tenemos algún comentario de algún miembro del comité tenemos algún tiempo más en temas de defensa civil todo en orden doctora Corbacho sí la el hospital Casimir Ulloa en orden también no hemos tenido ninguna emergencia que atender gracias a Dios en los últimos días no estamos buenos días más allá de las emergencias cotidianas claro y estamos ahorita en el plan de contingencia precisamente por la visita del Papa Francisco que va a pasar por el frontis del hospital estamos trabajando el plan de contingencia sí camino a surco va a ir por ahí ¿no es cierto? así es de Benavides entre República Panamá y ya por República Panamá se va hasta Las Palmas de acuerdo ¿algún otro miembro del comité que quiera? sí doctor Contreras y después le damos el uso la palabra al señor Bertín buenos días con todos solamente para bueno presentarme también con el coronel pues mi área está bajo bajo mi área está la de MUNA que es la defensoría del niño el doctor es médico perdón Carlos el doctor es médico y además es el gerente de desarrollo humano sí de la municipalidad y desarrollamos varios programas tenemos este consejo con niños consejo adolescente consejo juveniles hacemos intervenciones también con el área de educación y este y uno de los temas que tenemos es por ejemplo un programa contra el acoso sexual callejero con voluntarios jóvenes del distrito y me agrada que esté presente en el comité incorporado porque eso va a permitir una articulación de los programas que ya tenemos y sumar lo que tiene la policía eso me parece importante resaltar que justo la validez de este comité está en la articulación y la de sumar la de hacer sinergia para obtener resultados y con relación al tema ya estamos trabajando también para este año las reuniones con el AUGEL para tener un plan de trabajo sobre todo también con los escolares que tienen para evitar el ausentismo escolar que es una de las causas a futuro de personas que puedan cometer algún delito o también cuando están mal en el colegio estamos trabajando también con un laboratorio de matemática que es una empresa privada que como responsabilidad social va a ayudar a que alumnos que estén mal en calificaciones en matemática puedan recuperar y remontar ese miedo que a veces tienen los estudiantes con ese curso entonces hay varias acciones sé que en unos meses también se va a comprar un bus multipropósito cuya función va a ser educativa en espacios donde institucionalmente la municipalidad no tiene un local así que se vienen proyectos interesantes para desarrollar en la comuna desde el ámbito de colegios parques y con diferentes áreas y programas entonces a su orden para poder coordinarlo hablando de temas de lectura doctor el mundobus sigue funcionando el mundobus ya el bus ya cumplió su vida su ciclo su ciclo sí y este justamente hay un bus multipropósito que trasciende incluso pero quiere decir que el vehículo este que fue una donación del gobierno español en su momento ya no está operativo el informe que tenemos de talleres es que la inversión mejor dicho que no la inversión que se tiene que hacer para recuperarlo por la por la edad que tiene ese bus no valdría la pena por eso en este momento está en talleres esto tiene cuántos años 15, 20 cuántos años tiene ese vehículo empezó en realidad su funcionamiento cuando estaba en el Callao en la vicaría del Callao estamos hablando hace más o menos 25 años ah ok o sea largamente ha excedido una vida de uso regular si está bien bueno hay que tenerlo claro y eso si tenemos el bus este que hace varios propósitos a la vez creo que suple esta situación esto lo preguntaba porque nosotros tenemos sobre todo al señor Torres le va a interesar esto tenemos un programa creo que usted lo conoce muy bien que se llama Miraflores lee que es llevar los libros a distintas partes del distrito parques plazas playas iglesias mercados etc entonces parte de eso también en algún momento se hizo a través de este mundo mundo bus muy bien alguien sí señor Torres lo que dijo el doctor Contreras es evidente que la OJEL en ese marco de sus buenas prácticas como tiene siete distritos en su ámbito de intervención nosotros somos parte del ministerio de educación somos una dirección del ministerio hemos visto por conveniente conformar un equipo técnico impulsor de los proyectos educativos locales en los siete distritos justo esta semana ya estamos ya por aprobar con una RD le vamos a invitar a ustedes señor alcalde a la instalación de este comité qué es lo que quiere la OJEL y también qué es lo que quiere la municipalidad hemos entendido que ambos queremos una educación en el marco de una sociedad educadora y cada municipio tiene su proyecto propio por ejemplo Surquillo tiene su proyecto Pilas Barranco tiene promoviendo el lugar histórico ustedes tienen ya lo que usted ha mencionado entonces en ese marco la OJEL va a disponer lo poco que tiene de contratar un consultor que va a dar asistencia técnica a las municipalidades para que las municipalidades cuenten no con programas como lo que ya tienen eso está bien sino con su proyecto educativo local donde incidan más aquello que ya lo tienen y ya desarrollado entonces me imagino en dos, tres meses antes de medio año podemos tener siete proyectos educativos locales y puede ser que esta mancomunidad entre los gobiernos locales y nosotros la policía hace educación el ministerio público hace educación desde la prevención de los derechos fundamentales de los niños entonces todos hacemos educación entonces por qué no la superfectura también hace educación cuando prevé situaciones de riesgo en ese marco lo que hemos entendido creo que es tenemos que hacer una gestión territorial pensando en los muchachos que van a ser más adelante ciudadanos y pongamos esa semilla que más adelante puede crecer y ser mejor que nosotros los ciudadanos para ser un país distinto entonces es lo que quería yo complementar que creo que va en el marco de hacer una comunidad segura saludable donde haya buen trato y busquemos la formación integral del ser humano muchas gracias le vamos a dar uso de la palabra al señor Robertín Díaz que había levantado también la mano y me parece que el coronel vea también entonces vamos en ese orden y terminamos dándole al final la palabra a nuestro invitado especial el alcalde de la reina el alcalde de Palacios muy buenos días señor alcalde buenos días al comité en general quería hacer un pequeño comentario con respecto a los cambistas los cambistas son necesarios para el público y para ellos mismos porque es el sustento que tienen para ellos es imposible alquilar una oficina o comprar un local ahora yo sería de la idea ponerle unos módulos seguros movibles de esa manera se atenuaría mucho desde los robos de la camira flores esa sería la idea veo una o sea aprecio su su intervención la valoro mucho pero veo que esto va a ser un poco difícil y le voy a decir por qué porque son más de 300 cambistas o alrededor de 300 213 ese es el número exacto 213 módulos movibles lo veo bien complejo estamos pensando en algunas otras medidas para poderles dar más seguridad por ejemplo una de las medidas que nosotros hemos hecho y que usted bien conoce propiciar el uso de los botones de pánico generarles también unos chalecos con identificación para poder saber que son efectivamente ellos que están en su sitio capacitarlos continuamente tenemos un tema de capacitación continuo por parte de la gerencia de seguridad ciudadana y hay un tema también de buscar que estas personas estén en los sitios más adecuados de las calles y agruparlos y seguirlos a través también de nuestra subgerencia de comercialización continuamente entonces es es una realidad y esa realidad yo la respeto muchísimo mientras que no existe una norma de otra naturaleza estas personas van a permanecer en en los sitios que están coronel tiene usted el uso de la palabra una cosa rápida respondiendo a la inquietud de Fernando Carrera que preguntó si teníamos salvavidas en nuestras playas yo le puedo decir que sí la municipal ha contratado 12 salvavidas que están distribuidas en los 5 kilómetros que tenemos de playa son personal altamente calificado personal policial en retiro y civiles en retiro con acreditación de salvamento acuático y a la fecha tenemos 9 rescates ya en la temporada de verano y esto permite a la policía de salvataje que ya hemos coordinado con ellos distraerse personal que está asignado nuestras playas a otras playas para poder cubrir el déficit de personal que tiene esta unidad policial yo creo que con estos 12 salvavidas ya desde el 2012 venimos trabajando con ellos a la fecha no hay ningún incidente grave que lamentar cuando el señor carrera hizo la pregunta yo le voy a decir tiene que ir a la playa si se diese una vueltita por la playa sabría pero bueno yo dije mejor mejor me abstengo alcalde tiene usted el uso de la palabra ahí está la tecnología la tecnología de repente va más adelante que nosotros muchas gracias alcalde Jorge Muñoz Uels muchas gracias a todo este comité de seguridad municipal o ciudadano todos los municipios van cambiando y cada país también cambia su nombre pero sin duda esta es una gran instancia y también felicito toda esta acción ¿no es cierto? de colaboración de coordinación de todos los actores no solamente internos acá del municipio sino que de toda la ciudad porque es fundamental para ir trabajando la temática de la delincuencia que en todos los países de alguna manera ha ido avanzando fuertemente y todos los esfuerzos que nosotros hagamos en el fondo para disminuir estas acciones siempre van a ser muy valoradas y bien recibidas ¿no es cierto? por la ciudadanía porque por lo demás es lo que nos demandan y es lo que ellos también merecen vivir en un lugar seguro quiero agradecer también por esta oportunidad alcalde de poder conocer esta linda comuna tuve la oportunidad como bien dijo usted ayer de conocer algunas dependencias municipales creo que ha hecho una gran labor creo que su gestión es admirable y creo que no es gratis ¿no es cierto? esta posición que se ha ganado dentro de Latinoamérica como una comuna de referencia en muchas temáticas sobre todo en la temática de seguridad ciudadana y medio ambiente también agradezco ¿no es cierto? esta instancia de poder recibirme de hacerme partícipe de una actividad tan solemne y tan necesaria y pionera por lo demás ¿no es cierto? en términos de como dije en un comienzo coordinación y colaboración y alcalde quiero también invitarlo ¿no es cierto? a conocer quizás experiencias distintas pero que pueden ser quizás de utilidad para el desarrollo también de estas políticas ¿no es cierto? de resguardo de la ciudadanía creo que esto es una gran instancia y agradezco este momento porque sin embargo sin duda nos va a ayudar a generar un nexo importante ¿no es cierto? entre su país Perú y Chile y puntualmente de la comuna de Miraflores y la comuna de La Reina muchas gracias muchas gracias señor alcalde bienvenido una vez más deseamos que usted pueda llevarse lo mejor de lo que nosotros tenemos acá como buenas prácticas sé que dentro de un rato van a estar en nuestra central de seguridad ciudadana que es además un lugar del cual nosotros nos sentimos muy orgullosos porque es ha habido una evolución muy grande en ese espacio ¿no? hoy tenemos un lugar que tiene varias razones de ser es un lugar de reunión es un lugar de discusión de ideas es un lugar de verificación de situaciones con las 300 cámaras que tiene el distrito a lo largo y ancho del distrito mismo además que va a poder ver usted también que hemos incorporado ahí una central de monitoreo de tránsito que está teniendo muy buenos resultados yo recuerdo haber visto hace algún tiempo atrás la central de monitoreo de tránsito de Santiago que me llamó muchísimo la atención que es metropolitana que algo así deberíamos de tener aquí en el Perú pero de alguna forma eso fue una situación de inspiración así como existe la de Santiago también existe la de Río de Janeiro que son centrales que sirven muchísimo como inspiración para los distintos alcaldes y esperamos pues que de alguna forma algo de inspiración también puede haber cuando nos termine de visitar y que podamos también haber dejado una contribución para su comuna cuando usted regrese a Santiago bienvenido una vez más yo siento que tanto Perú como Chile son países que tienen agendas que deben ir con cuerdas comunes no con cuerdas separadas y que se vea hacia atrás la historia yo creo que tenemos que mirar la historia siempre hacia adelante tenemos que conocer la historia para poder trascenderla para ir hacia metas que sean metas que construyan un mejor bienestar entre la gente ¿no? y por eso para nosotros como municipalidad y como comité distrital de seguridad ciudadana es un gusto tenerlo usted acá y nada bienvenido esta y todas las veces que considere pertinente venir a esta casa dicho esto dado que ya nos ganó la hora vamos a exonerar a los jefes de área aunque los veo con ganas de hablar ¿verdad? tan fe lo deberíamos hacer pasar no mentira para la próxima semana levantamos la sesión muchas gracias a todos por su participación gracias a todos 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 Gracias por ver el video.